Bienvenidos nuevamente a una transmisión más Acá en primera plana de Telemax, canal 32 de la red de cable SISTECOM Donde en este momento ya ha sido capturado el presunto secuestrador que intentó raptar a un menor de edad Y todas las personas de este sector se vinieron para la subestación de la Policía Nacional Civil Donde se presume que sería llevado este delincuente Pero al parecer fue trasladado directamente hacia el juzgado de Escuintla Pues los elementos también tratando de resguardar su integridad física Ya que todas las personas como usted lo está viendo en pantallas Se aglomeraron en las afueras de la subestación de la Policía Nacional Civil Pero al parecer este presunto delincuente fue trasladado de manera directa hacia el juzgado de Escuintla Usted está viendo en pantallas todas las personas que se vinieron a las afueras de la subestación Pues algunos están necios de poder tomar justicia con sus propias manos Pero debemos entender y comprender que las autoridades realizan su mejor esfuerzo Y realizan el mejor trabajo Siempre pues resguardando la calma y la integridad física de todas las personas Que se encuentran en este lugar Nosotros vamos a estar ampliando esta información Sobre esta noticia que se generó en horas de la noche en el municipio de Santa Lucía de Cochumaguapa Donde un presunto secuestrador intentó raptar a un menor de edad Y de manera inmediata los vecinos actuaron y evitaron que se saliera con las suyas Intentándolo linchar Pero este escapó y se resguardó en el inmueble Que ustedes vieron hace algunos momentos en la transmisión anterior Y también nosotros le llevamos completamente en vivo y en directo El momento en el cual pues elementos de la Policía Nacional Civil Lo sacaron de esa vivienda Llevándoselo rápidamente Ya que todos los vecinos empezaron a lanzar objetos hacia la radiopatrulla Y de esta manera se presume que fue trasladado directamente Hacia el juzgado de Escuintla Eso es lo que se tiene hasta el momento Las personas deben entender Que por resguardo de los elementos de la Policía Nacional Civil No iba a ser trasladado hacia la subestación Ya que pues temen que le puedan prender fuego a esta subestación Y se pueda poner más tensa a esta situación en horas de la noche Pero para evitar eso Pues fue trasladado directamente Hacia el juzgado de Escuintla Nosotros le llevaremos toda la información de este suceso Para que usted pueda estar bien informado De esta situación Recuerde que somos Primera plana De Telemax Canal 32 De la red de cable SISTECOM Bien nosotros los vamos a dejar con esta transmisión Siempre vamos a estar atentos de lo que pueda suceder a esta hora de la noche Que al parecer Ya el presunto secuestrador Fue trasladado directamente Hacia el juzgado de Escuintla Para que enfrente a la justicia Y pueda solventar su situación legal Nosotros los dejamos con esta transmisión Recuerde que somos Telemax Canal 32 De la red de cable SISTECOM Y esté al pendiente siempre De las transmisiones en vivo De primera plana Noticias que conectan Para estar informado De todo lo que acontece De las noticias más relevantes En el municipio de Santa Lucía Coatzumalhuapa A nivel regional Y por supuesto A nivel nacional Lo dejamos con esta transmisión Y estaremos ampliándole Más A través de nuestras publicaciones Estése al pendiente De todas las noticias Que publiquemos Gracias por estar en sintonía Esta noche Y vamos a permanecer En el lugar Por si Sucede algo más Pero En este momento Ya solo Los elementos De la Policía Nacional Civil Están resguardando La subestación Para que No se salga De control Esta situación Y los vecinos Que no vayan A hacer mayor cosa Esta noche Ya que Se sabe Que el presunto Delincuente Fue trasladado Hacia el juzgado De Escuintla O Van a esperar Que esta Situación De los vecinos Merme un poquito Para poderlo trasladar Y pues Hacer el debido proceso Para enfrentar A la justicia Recuerde que somos Telemax Canal 32 De la red de cable SISTECOM